Hola, ¿cómo están? Espero que me vean, yo soy Versayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, ¿cómo se va a tenerlos una vez más el día de hoy por acá? El día de hoy tenemos un vlog que ustedes van a acompañar toda una semana, así que hoy apenas es lunes, así que vamos a estar mucho tiempo juntos. No sé si este video vaya a durar demasiado, yo considero que sí, para que, bueno, pues se pongan cómodos y disfruten este vlog junto conmigo. ¿Qué ha sucedido? Pues miren, hoy es lunes 10 de agosto y se supone que a partir del día de hoy ya iba a regresar a trabajar a la oficina como normalmente lo haría, pero pues resulta que Maylo ha estado un poquito mal de salud, entonces los hemos estado llevando al veterinario y eso, y hoy tuvo consulta, entonces no pude ir a trabajar, pero pues en la mañana lo llevé al veterinario y les grabé estos pequeños clips únicamente como para poderles mostrar lo que estaba haciendo. Maylo y yo vamos al veterinario y ya vamos tarde, porque como no teníamos cita, la doctora nada más nos avisó y ya, y vamos corriendo. Aquí vamos Maylo y yo, corriendo por la calle. Pues ya vamos de regreso, ya salimos del veterinario, ya vamos a la casa, este, ahorita les cuento un poco lo que sucedió. Después ya cuando regresé a mi casa, pues le di sus medicamentos, desayuné porque no había desayunado y ahora eme aquí, siendo como mediodía sin nada que hacer, no necesito, la verdad es que sí tengo cosas que hacer, pero ahorita las voy a empezar a hacer, a hacer todas mis pendientes, y pues nada, Maylo ya está un poquito mejor, entre comillas, está en tratamiento y pues no quiero cantar Victoria ni tampoco decirles que está muy mal, pero pues sí es importante cuidarlo, entonces digamos que eso me tiene también un poco preocupada, pero pues confío en que todo va a estar bien y que Malo se va a recuperar y hasta arriba la esperanza, abuelita. Pero bueno, el día de hoy me voy a poner ahorita a recoger un poco las órdenes de aquí de mi cuarto y tengo un par de cosas que hacer, porque esta semana, esta semana es muy interesante y va a ser muy especial para mí, justo también como que por eso quería grabar esta semana conmigo, porque esta semana van a pasar cosas importantes. El jueves específicamente es un día que me emociona mucho, porque ese día mi canal cumple 6 años, entonces estoy muy emocionada por ello, porque además hay una sorpresa de por medio, que el jueves va a haber un video y ustedes lo podrán ver, pero os voy a contar más o menos lo que es la sorpresa. Ustedes van a ver este video ya cuando suceda todo, entonces ya no tengo por qué ocultarles esto, pero bueno, voy a abrir una tienda de cosas de Ariana, donde voy a vender como accesorios, posters, stickers, postales, un montón de cosas y espero que para que ustedes estén viendo este video ya la tienda haya abierto, más bien ya debió de haber abierto y pues ya se aceptan pedidos. ¡Miren que llegó el enfermito! ¡Ay, hola! Estaba dormida en el sillo. ¡Chóquelas! ¡Eche esos cinco! ¡Ay, dale! ¡Patita! ¡Patita! Eso, la otra, las dos, chócalas, 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 eso. Pues ya ha pasado un buen rato. Estuve organizando aquí un poquito mi cuarto porque pues como ya me voy a ir a trabajar, yo no voy a tener como tiempo para estar recogiendo todos los días. Y pues nada, ahorita estaba, estaba muy emocionada porque estaba poniendo mis cosas para mañana, o sea para ya empezarme a ir a trabajar mi bolsa y eso. Y ahorita como vieron pude llenar esta bolsita como con cosas de cosméticos y como cosas necesarias. El neceser de toda mujer vaya. Y esto lo voy a dejar en oficina, que normalmente siempre tengo uno allá, así como con todas estas cosas. Y lo tengo allá por cualquier cosa, pero pues como ahorita de cuando dejé de trabajar en oficina me traje todas mis cosas, pues ahorita ya es momento de regresar todo para tenerlo allá para las emergencias. Y pues estoy poniendo mi bolsa con mis cosas para mañana y eso. Y estoy muy emocionada porque me siento como cuando regresas a la escuela. Y que un día antes estabas poniendo tu mochila con tus dos sutiles súper emocionado, así me siento justo ahora. ¿Qué les parece si hacemos el que traigo en mi bolsa? No, la verdad es que ahorita traigo de todo un poco, todo desordenado. Y pues voy a poner todo en orden para poderlo ya meter en mi bolsa. Esta va a ser mi bolsa, al menos un par de semanas. Esta me encanta, la compré de recién que empecé a trabajar en oficina. Y pues eso ya tiene 5 años. Y este, me gusta mucho porque pues era el logo antiguo de Instagram, estaba súper cool. Y me la llevé de mochila en la escuela, me ha servido un montón. O sea, esta mochila ha andado conmigo en un montón de lugares. Pero bueno, vamos a poner ahora sí. Les voy a mostrar un poquito de lo que traigo. Digo, ahorita ya nada más metí esto que ya vieron lo que tenía. Creo que ya es todo lo que me tengo que llevar. Milo, ¿qué haces arriba, bebé? Uy, mi perrito. Bájate, bebé, bájate. Ahorita, ahorita jugamos, ahorita. No, no, no. Ya no te sientes mal, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Ya cuando andas como los niños, ya cuando andan jugando, ya se sienten bien. Pero ¿por qué andas bien anestesiado, verdad? Con un montón de pastillas y de medicamentos. Pues nada, vamos a empezar primero con esto. Esto es básicamente lo que voy a llevar mañana a la oficina. Digo, no es lo que cargo todos los días. Pero esto sí me lo tengo que llevar mañana para poderlo dejar allá en la oficina. Y esta libreta es como libreta con instructivos de cómo sacar cosas, trámites, como cosas muy del trabajo. ¿Saben? Como trámites más que nada que tienes que entrar como a la página y luego de ir a tal parte y así, así, así. Entonces, este básicamente es el cuaderno para eso. Este que tiene el logo de mi oficina. Pues igual trae como apuntes de varias cosas que tengo que hacer. Como cuentas pendientes de clientes. Este teléfono. O sea, como este es uno de todos. O sea, era como agenda, lista de cosas por comprar, pendientes. Entonces, este me tengo que llevar. Y este es como más personal. O sea, este igual tiene como cosas apuntadas de... No del trabajo en realidad. Es más como de mi otro trabajo. O sea, de lo que vendo. Ustedes saben, a lo mejor no saben, me da... No sé si llamarlo tienda, bazar, o cómo lo debería llamar. Déjenme asiento porque voy a estar platicando mucho. Ok, ya. No sé si llamarlo tienda o bazar. Porque pues vendemos como de todo un poco, ¿saben? O sea, hay cosas que tenemos en buen estado usadas. Pero en muy buen estado que vendemos. Pues para que si alguien le quiere una nueva oportunidad de vida a esas cosas. Ya sean como bolsas, carteras. Gracias. Espero hayan dicho salud. ¿Qué? Ah, sí, como cosas así usadas. Pero pues en buen estado las vendemos ahí. Y también como cosas nuevas. O sea, igual carteras nuevas, monederos, bolsas. Vendo muchísimas cosas como para el cuidado. O sea, como mascarillas, ligas para el cabello. Ahorita lo que tenemos es eso. Nomás tenemos muchas carteras, bolsas, bolsas ecológicas. Como de todo un poco, ¿saben? Digo, a lo mejor ustedes ni siquiera estaban enterados de esto. Pero les digo, yo manejo todo esto por Instagram y por Facebook. Los voy a dejar aquí como nos pueden encontrar. Tanto en Facebook como en Instagram. Y pues ahí básicamente tengo de todo. Las personas de Ciudad de México hago entregas presenciales. En algún punto medio para ambas partes. O 150. Les puede hacer envío a cualquier parte de la república. Obviamente el envío pues igual corre por su cuenta. Y pues nada, lo podemos manejar por si algo les interesa. Igual constantemente estamos como surtiendo las cosas. Básicamente esto lo manejó mi mamá y yo. Entonces es como negocio de las dos. Pero les digo, ahí también como que es mi segundo trabajo vaya. Y eso todo lo tengo anotado aquí. Y pues como relación de todas las cosas que vendemos. O sea, de hecho justo también todo esto de las ventas. Además de que pues por la situación económica, ¿verdad? Ahorita me interesa mucho como pues vaya a vender. Porque pues la situación con Milo pues va a salir caro, ¿verdad? Entonces va a salir caro el tratamiento. Va a salir caro los estudios. Y pues para ayudarnos básicamente que no sea como el gasto tan pesado. Pues intento como hacer rendir un poquito el dinero con eso. Es una gran idea como para igual ganarte, ¿no? Si lo quieres tú a lo mejor para ahorrar o para comprarte algo. Es una buena idea como vender cosas así. O sea, las cosas que ya no sirven. Que ya no te sirven o que crees que a ti pues ya no las ocupas. Pero que crees que pueda darle alguna oportunidad más. Pues igual las puedes como sacar a la venta. Antes tenemos una venta de garage aquí en mi casa. Pero pues por cosas del destino ya no podemos salir a vender. Entonces ahora todo lo manejamos online. Y pues nada, cómprenos. Compren, 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 compren. Pero bueno ya, vamos a continuar con eso. Ya la edad amigos, ya no es lo mismo. Bueno, ahora sí. La mochila aquí está. Vamos a meter primero las libretas. Que va a ser lo que va a ocupar más espacio. Y bueno, la mochilita de el neceser. Ahí está. Ah, por ejemplo esta bolsita la vendemos ahí en mi tienda. Miren, es una bolsita como ecológica. Tiene como su brochecito para colgarse. Acá se cierra. Obviamente esto está súper acomodado. Pero no creen que se vea así. La abres de aquí. Y la abres acá. Y ya tenés una bolsa gigante. La verdad es que están súper prácticas. Esta yo la he usado bastante. Ya ahorita ya tengo un ratito con ella. Como una semana. Pero es bastante, bastante útil. O sea, sí está bastante grande. Y le aguanta mucho el peso. Entonces está súper práctica. Por si la quieren comprar. Tenemos varios modelos. Está en mi página. Vayan a seguirnos. Igual estaré dando el follow back. Para que vayan a seguir esa cuenta. Para que nos sigan. Y también los sigo. Me llevo esta también porque. Pues por lo que sea. Para ya no estar consumiendo plástico. También como que de. Ah, es que no traigo. Para darte bolsa. No, pues traigo mi bolsa. Entonces esta me la llevo siempre. Mi abanico. Porque ya saben que soy una señora con bochornos. Entonces mi abanico azul. Es siempre súper práctico. Hace poco me lo regalaron. Y de hecho está roto. Bueno, mi primo Brandon lo rompió. Brandon, si estás viendo esto. Tú lo rompiste. Y lo sabes. Lo rompiste en mi cumpleaños. Estaba ebria. Pero me acuerdo que lo rompiste. Ay, ¿qué más voy a desechar? Ah, pues obviamente ahorita. Temporada de gel antibacterial. Este lo tengo. Lo rellené este botecito. Para igual como reciclar. Este botecito era como de solución para los ojos. Como para los lentes de contacto. Entonces lo rellené. Y es como en spray. Vamos a echarnos un poco. Pues ¿por qué no? Y ya. Ahora tengo gel antibacterial a la mano. Y está muy práctico la verdad. En mi bolsa como yo me acostumbro. Como llevar un desodorante chiquito. Un perfume. Que de hecho igual ya tiene súper poquito. Un labial. Que igual llevo uno en la otra bolsita. En el neceser. Pero prefiero llevar uno en la bolsa y otro. Dejarlo en el despacho por cualquier cosa. Tengo estos que son inhaladores de Vic. Este como. Como el vaporru. Esa madre. Que te sirve como para escongestionarte la nariz. Es que yo sufro mucho de alergias amigos. De repente hablo como mormada. O como que si estuviera enferma. Pero no estoy enferma. Solo tengo alergias. ¿Qué otra cosa? Traigo ligas para el cabello. Yo creo que una la voy a meter en la bolsita. Que voy a dejar en el trabajo. Porque luego igual hay usted que. Alguien trae una liga. Y pues nada más. Tengo una compañera mujer que trae cabello largo. La mayoría de las veces ni ella ni otra. Entonces siempre nos sacan del apuro. Y yo creo que la voy a dejar en la bolsa. Una. La otra si la voy a dejar en mi bolsa como grande. Pero una la voy a guardar en el otro. Traigo broches. También traigo muchos broches. Y pasadores. ¿Qué más traigo? Ah, mis llaves del trabajo. Miren, este llavero me lo hizo un chico con el que salió una vez. O sea, me lo llevó literal a la cita. Me lo regaló. Este y uno de Ariana. Pero el de Ariana lo traigo en mis llaves de aquí de mi casa. Y este es de las llaves del trabajo. Y le puse mi llavero que me hizo mi hermosa Ivonne de mis bomonetes. Yo sé que todo el rato les estoy hablando de ella. Pero es que miren, de verdad. Este sí está muy bonito. Déjense, los acerco. Porque lo enseñé en Instagram. Pero no sé si aquí algunas personas no lo hayan visto. Se llama Shaker. Y miren, esto tiene como agüita. Entonces lo puedes voltear así. Y trae, ahí sí pueden ver, el logo de la NASA. Y pues es muy Ariana grande, ¿no creen? Y está súper lindo. Y miren, el otro igual es como de estas cosas que hacen como con cuentitas. Y luego las aplastan. También está súper cool. La neta se la refue este chavo. Saludos y está haciendo esto. Gracias por no llamarme de nuevo. Acá tengo mi cartera, por cierto. Dejen, aguardo. Mi cartera es nueva. También eso me hace mucha ilusión. Porque es como azul, pero como... No sé si le llame holográfica el color. O no sé cómo se le diga. Pero es que miren, brilla muy cool. Está súper bonita. También de estas podemos vender en la tienda si ustedes quieren. Están muy bonitas. Las recomiendo ampliamente. Y ya, al parecer, creo que ya quedó mi mochila. Para irme al trabajo. Digo, ahorita, por ejemplo, estoy... No me voy a llevar comida. Pero cuando llevo comida, igual como que meto todo aquí. Mis tuppers. Pero pues ahorita no. Porque yo voy a comer a la casa. Entonces, pues nada. Ahí están mi mochila para el trabajo. Y estoy emocionada. Estoy realmente muy emocionada por volver al trabajo. No sé si pueda grabar mucho ya. Porque pues a mis compañeros siento que les daría pena. Como que yo estoy todo el tiempo grabando y hablando con ustedes. Pero haré lo posible. Así no los mantendré informados. Hola de nuevo. Me traté con unas cosas. Pues mañana voy a tener entregas. De lo que les comentaba que vendemos mi mamá y yo. Las entregas personales normalmente son en el metro de la Ciudad de México. En alguna estación. Que nos quede bien a las dos personas. Y pues estaba concretando unas ventas. Entonces, por eso no hice lo de la puerta. Pero bueno. Ahorita ya hice eso. Y como vaya a entregar mañana unas cosas. Se me ocurrió entregar un detallito. Como con lo que van a comprar. Y voy a empaquetar todo lo que me van a comprar. Entonces, que son como unas pequeñas cositas. Pero quiero hacer como algo especial. Algo bonito. Así que. Lo voy a hacer. Vamos a hacer como, no sé. Unas tarjetitas o algo así. Ok. Por ejemplo. Ahorita que ya tengo los que voy a entregar el de mañana. Falta nada más poner unos en su cartoncito. Voy a guardar los que ya no se van a ocupar. Los que no se van a entregar. Y. Vamos ahora sí a hacer la tarjetita. Ok. Y traje estos como cartoncitos. Que es azul. Porque pues ajá. Me gusta mucho el azul. Así que vamos a escribirle. Gracias por tu compra. Y nuestras redes sociales. Esto lo podía hacer en computadora. Pero la verdad es que no voy a traer solo la impresora para esto. Porque pues aparte. Creo que ya ni siquiera hay tintas. Entonces. Entonces. Here we go where we go again. Trying hard but you wanna be my friend. In a place to ride and I wanna run to. Here we go where we go again. Come a bluff, I'mma be it till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride too. If you don't wanna change. In a place to ride and I wanna run to. Fui a hacerme taquitos para cenar. Está haciendo demasiado ruido. Y no quiero despertar a mi familia porque ya pasa de media noche. No sé si debería hacerlo o no. Porque en serio hace mucho ruido el despegar de la puerta a esto. Porque tiene mucha cinta. No sé. Yo creo que por hoy voy a terminar este vlog. Lo siento. Pensé que iba a ser mejor que esto. Pero sí es muy tarde. Creo que me tardé demasiado en hacerlo. Así que mejor lo voy a dejar para mañana. Y pues igual yo creo que ya no voy a dormir. Y mañana nos espero un gran día. Así que los veo mañana. Se siente raro porque este es el mismo look que usé para mi cumpleaños. Y no sé si se siente raro. Pero me gusta. Me gusta comer, beba así que ya. Y pues nada. Vamos ya a almorzar. Y luego nos vamos al veterinario. O no sé si al revés. Bueno. Nos vemos en un momento. Because it's not. No. And you want to be my friend. I'm the one you ride. I'm the one you ride too. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya, entregando eso me voy a mi casa Y tengo muchas cosas que hacer en casa Entonces también me urge ya irme Actualización, ya comí Ya le di sus pastillas a Milo, llegué a mi casa Todo bien Y pues nada, creo que esto está muy blanco Ahí está Ahora sí voy a exportar un video Que de hecho es el video donde ustedes van a ver el jueves Que cumplimos 10 años en el canal Y vamos a abrir la tienda, lo voy a exportar ahorita Y mientras voy a tomarme fotos Con los collares que van a salir a la venta Para pues poner como en el Instagram Y eso, básicamente yo voy a estar Ahora mismo a modelo de la marca Entonces, ajá Eso vamos a hacer Y nada más Los toquen nada más por el momento Porque es lo que más me urge hacer Entonces los mantendré informados Me puse esta blusa Porque creo que se me ve bien el cuello Entonces voy a poner los collares Y voy a empezar a tomar las fotos Te voy emocionada Miren, aquí están los primeritos que han salido Tenemos de todas las eras Miren Tenemos de Just Truly My Everything Thank You Woman Sweetener Que de hecho son mis favoritos Y Thank You Next Que también son mis favoritos Y los Thank You Next Versión Deluxe Bueno, la versión rosa Y por el momento son los que va a haber Entonces, pues nada Voy a tomar una foto con los Con los míos Que de hecho es lo mismo Pero los míos Los hice primeritos O sea, los que tengo yo Que van a ser míos Son los primeritos primeritos que hice Y ya los demás son estos Entonces, nada más se los quería mostrar Y... Hay que empezar Estoy muy emocionada Miren, por acá tengo los míos Aquí están los míos De hecho, algunos Les digo, fueron como los primeritos Son prueba y error Los atrás tienen como cartoncito Ya los otros tienen foamy atrás Y pues nada Me voy a empezar a tomar las fotitos Y yo creo que me voy a pintar los labios Porque quiero que se me vean los labios rojos Ahora sí Ya estamos más cerquita Miren, ustedes ignoren este montón de cosas Innecesarias que tienen que estar aquí Mi everything listo Seguimos con... ¡Au! Con teñores woman Pues ya tomé las fotos Ahorita las voy a pasar a la computadora Para poderlas editar Junto con las otras de los aretes Que ya había tomado antes Editarlas ya tenerlas listas Porque todo se va a subir el jueves Entonces, pues sí Y terminar de editar el video Bueno, exportar Porque en realidad ya está Nada más que me... Un clip O sea, de verdad Un clip de 28 segundos Que es donde muestro las cosas Me está dando problemas Cuando lo vean en el video Lo van a identificar Porque es súper cortito Y muestro los collares y los aretes Así como una visión rápida Y se ve... Es muy chiquitito Y ese es el clip Que me está dando muchos problemas Pero bueno, creo que ya lo solucioné Entonces Esperemos que ahora sí se pase bien el video Y lo voy a subir Lo voy a programar Y qué más tengo que hacer Oh sí, también de lo de la venta Actualizar lo que ya se vendió Lo que entregué ya hoy Bueno, ya borrarlo Subir las nuevas fotos Y seguir publicando lo de la venta En más grupos Y en más lugares Para que la venta siga Entonces Vamos a eso Iba a esternudar Actualización Estoy editando este video Que ustedes están viendo O sea, lo que grabé ayer Para ir avanzando Y no tener como que editar todo En un solo día Y voy a ir avanzando un poquito Entonces Eso ando haciendo La verdad es que ahorita Pues empezó a llover Estoy como que aquí Pues chilling En mi camita Mientras edito Y pues nada Eso básicamente Ya no hice nada Pero Más o menos avancé Lo que tenía que hacer Pero también esto es importante De ir avanzando Así que Estamos en ello Ya le toca su medicamento A Milo Entonces Me está odiando Justo ahora Digo, ahorita solo le toca Una pastillita Pero mañana le toca un montón Ya van a ver Y me va a odiar Me va a odiar mucho A ver, ven Lo vamos a hacer Ay, lo voy a la cámara Lo vamos a hacer despacio ¿Va? Para que no No te pase nada No tengas miedo Tengo que metértela Hasta la garganta Porque si no No funciona esto Ay, perdónase Bepe No tenga miedo Es que le da miedo Entonces ya sabe Que algo va a pasar Y perdón si ven Que lo someto O que lo jalo O algo Porque no quiero Que vengan a metida A venir con mal rato animal Pero es que Es por su bien De verdad Tengo que hacerlo Y esto es la única manera Porque si no No puedo Así que a ver Arriba Es por tu bien bebé Para que te sigas sintiendo mejor Ay, miren eso Corita Es por tu bien Solo es este y ya Te lo prometo Que es esto Y ya te dejo dormir Hasta mañana A las nueve y media De la mañana Te toca a las demás Te lo prometo Que solo es una Mira, solo es una Solo es esta O cómetela Tú No, ¿verdad? Pues tengo que meterte En la habitación que yo Ay, mi chiquitito No quiero hacerte daño Pero es por tu piel Miren, ya está todo tembloroso Miren como tiembla Ok, rápido Vamos a hacerlo rápido Listo No, no te la pasas No la maticas No la maticas Listo Ya pasó, mi amor Ya estuvo Ya Ya estuvo, mi amor Sí Ay, venga Está abajo de la piel Ay, mi amor Perdóneme la vida Perdóneme Yo sé que sientes muy feo Perdóname Pues yo sigo editando Eh, ya estoy casi a punto De irme a dormir Porque ya tengo sueñito Entonces Ya me voy a dormir Pero solamente Quiero decirles Adiós Gracias por estar conmigo Este día Y los veo el día de mañana Buenos días Ya vamos para el trabajo Una morida Así que vamos Oli Soy la peor para bloquear Lo sé Lo sé Lo sé Soy la peor De verdad No sé ni qué decirles O sea, de verdad No sé ni qué decirles Lo que pasa No voy a justificar En absoluto Pero siento que no hice Nada interesante Como igual Para mostrarles ¿Saben? O sea Fui a trabajar Estuve ahí Fui a entregar unas cosas De la venta Luego llegué a mi casa Comí Terminé de comer Me fui a entregarle Otras cosas a mi tía Estuve con ella Platicando Todo bien Regresé a mi casa Le hice un medicamento A Milo Y ya Eso ha sucedido En realidad Llegué a mi casa Hace rato Pero pues estuve aquí Haciendo un par de cosas Para unos últimos detalles Para lo de No Tears Merch Y pues nada Eso estuve haciendo Hasta ahorita Me acordé Que no había vloggeado Nada en todo el día Así que lamento Que el día de hoy No hayan podido ver Nada interesante Pero en verdad Creo que no hice Nada nuevo Como para mostrarles Y pues nada Mañana va a ser Un buen día Un gran día Espero mañana sí grabar Más bien mañana Voy a grabar bastante Porque pues mañana Es el lanzamiento De No Tears Merch Así que estoy muy feliz Por ello Les digo Estoy ahorita Como ajustando Los últimos detalles El video que les voy a subir Ya está programado Entonces eso no me preocupa Pero para subir Todas las fotos De todas las cosas De los collares Y eso Los voy a subir El día de mañana Jueves Y pues nada Todo va a suceder A las 2 del día Entonces ahorita Estoy como viendo Los últimos detalles Y estoy muy emocionada Por ello Ay no sé Estoy como feliz Emocionada En shock Como no sé Tengo muchas emociones En contra Hace rato También me puse a llorar Porque me apareció Uno de mis videos Y lo vi Y me puse a llorar Porque me veía muy chiquita Y recordé Lo que era mi vida En esos años Y pues no sé Me puse muy sentimental Como ahorita Y Ay no sé Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Pero sí me conmoví mucho Y me dio mucho sentimiento Entonces 6 años Wow Pero bueno Pues nada Ya me voy a ir a dormir Así que solamente he pasado Para pedirles perdón Por no haber grabado hoy Y decirles que mañana Va a ser un gran día Mañana sí vamos a grabar Así que pues nada Los veo mañana Buenos días Ok Ya es jueves Perdónenme la voz Pero amanecí Con muchísimas alergias O sea no paro de estornudar Y de tener la voz así Perdón Pero bueno Hoy es un día muy especial La verdad es que no dormí bien Estuve como pensando Muchas cosas toda la noche Y estuve como Vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta No podía conciliar bien el sueño Pero bueno Ya amaneció Ya desperté Ya ando por acá Ya me bañé Ya me voy a arreglar Ahorita voy a hacer un par de cosas Y yo creo que hoy no voy Tan temprano a la oficina Vamos a ir a comprar Super Para ir a A surtir unas cosas Que faltan en la cocina Del despacho Jabón Todas esas cosas También como para limpiar Y eso Entonces vamos a ir al super A comprar eso Y de ahí Yo ya me voy al trabajo Entonces Pues nada Vamos a hacer eso Y este Que emoción Estoy muy emocionada De verdad Ya después A mediodía Les contaré Cuando suba todas las fotos Y todas las cosas De No Tears Hoy es el gran día De hecho miren Traigo puesto El collar De Dangerous Woman También los aretes Para que me hagan juego Estoy muy feliz De verdad Estoy muy muy feliz Y pues nada Que emoción Estoy muy feliz De verdad No puedo creer todavía Que esto esté sucediendo Pero bueno Me voy a poner a hacer mis cosas Y los veo en un segundo Ahora voy a la tienda Porque me mandaron Para comprar cosas Para desayunar Así que vamos Yo regresé de la tienda Hoy le está encima de mí Y apenas ahorita Estoy lavando mi ropa Porque no me va a dar tiempo En la tarde Y tengo un montón de ropa O sea ya Este ¿Qué más estoy haciendo? Ah bueno Fui a la tienda Para comprar Desayunar Ahí tiene mi mamá Se está haciendo desayunar Y yo moro de sueño O sea de verdad Si dormí Pero siento que me estoy Espartando constantemente Entonces Tengo mucho sueño Pero bueno De ahorita A ver qué Ay lo ya se acomodó aquí No sé por qué le gusta Meterse entre mis piernas Vean No lo entiendo Pero bueno Ay Qué sueño Hola amigos Estoy ya Pues no sé qué decir Estoy como Tratando de asimilar esto Porque estoy muy emocionada Ahorita ya son como Las tres de la tarde O sea que ya El video ya se subió Ustedes ya lo vieron Ya siguen la cuenta Y Estoy muy feliz Porque veo que les está gustando mucho Digo ahorita Nada me he subido Las fotos de los aretes Pero veo que les estaba gustando mucho Entonces se me tiene muy feliz Miren qué bonito se ve O sea miren esto Miren qué bonito se ve Y pues nada Ahorita solamente Me quedé aquí en el trabajo Un ratito más Porque voy a ver A mi mejor amiga Al ratito Que de hecho no sé si pueda grabar Porque ya saben De repente vas a tu mejor amiga Y se te olvida el mundo Pero Voy a arreglarme un poquito Porque no me maquillé ni nada Y de hecho se me hizo súper tarde Entonces voy a ver Qué puedo hacer Para arreglarme un poco Y Este Perdón Me llegó el mensaje Pues nada De aquí ya nos vamos para allá Y luego a la casa Y así Pero bueno Déjenme arreglo un momento Y trato de seguir asimilando Todo lo que están sucediendo Porque en verdad Estoy muy emocionada Pero bueno Lo voy a arreglar Con permiso Porque les dije Que era útil tener Este tipo de cosas aquí O sea Aquí traigo todo Pláticamente todo Y ahorita pues me voy a Medio maquillar Con lo que tengo aquí Al alcance Y Y pues ya no salgo Con la cara tan podrida ¿Cuál era la cara que me ponía? Que me gustaba mucho Y así Ay amigos, es que de verdad estoy muy feliz No sé qué decirles, estoy como tratando de asimilar Todo lo que sucede No he querido meterme al video a leer los comentarios Porque he estado muy ansiosa también Porque pues saben, ajá, miedo al rechazo por siempre Pero estoy muy emocionada De que los que ya me escribieron de la tienda Les ha gustado, ya han estado preguntando y eso Entonces, ay qué bonito De verdad, estoy muy muy contenta Pero bueno, es momento de irnos Porque si no, se me va a hacer tarde y no vamos a hacer esperar A ver el bebé Pues ya llegué, pero mi mejor amiga todavía no Así que la voy a esperar Amigos, qué pena con ustedes Pero como vieron se me acabó la batería Yo honestamente no llevaba para grabar con otra cosa Entonces pues ya no les pude grabar nada De cuando estaba con mi amiga Pero pues igual estuvimos ahí un buen rato Y después ya nada más como que estuvimos platicando Y así en el parque Y ya después ya regresé a mi casa Hasta rato que llegué Ahorita ya cené y todo Y ahorita pues me voy a poner a responder Todos los mensajes que llegaron al Instagram de la tienda Porque de verdad Llegaron bastante Y no me esperaba una respuesta así Entonces estoy muy feliz O sea, ya no quiero llorar Pero de verdad estoy muy feliz Gracias a todos los que se tomaron un momentito Para felicitarme por los 6 años del canal Los que me mandaron cosas bonitas Comentaron el video De verdad, estuve leyendo lo más que pude Ahorita voy a ponerme a leer todo Y gracias a todos los que me escribieron algo Los que comentaron Los que van a comprar De verdad, muchísimas gracias Espero que les guste todo Y estoy muy feliz De verdad, muy agradecida Y muy feliz Porque todo esto es gracias a ustedes Entonces Pues nada, más que eso Gracias Y pues ya me voy a dormir Porque pues mañana Otro día de trabajo Así que pues mañana Te espero tener un día más o menos interesante Para poderles mostrar algo Y nada Los amo mucho Los amo mucho de verdad Con todo mi corazón Y pues los veo mañana Ok Hola amigos Oigan Pues tengo que disculparme con ustedes Porque hoy es sábado No es viernes Y yo sé que ayer viernes No les grabé nada Pero es que de verdad No hice nada entretenido Les voy a contar Mientras me arreglo un poquito La verdad es que no hice nada entretenido Fui a hacer lo que ya habían visto Que hacía todos los días O sea, ir a trabajar Trabajaba Salía Regresaba a mi casa Comía Estaba con mi familia Y en la tarde me puse a ver Unos cuantos detalles De Ay, estoy muy blanca Me puse a ver Unos cuantos detalles De la tienda Que estuve respondiendo mensajes Y esas cosas Este Diseñando unas cuantas cosas Que tengo que subir Y poniendo como ya Los últimos detalles En los posters Que vamos a vender Entonces Pues realmente Eso ya no se los mostré Porque se me hizo como ya muy X Porque pues todo el día Hizo lo mismo que los días anteriores O sea, no hubo como Gran diferencia Y pues nada Entonces por eso Ayer no les grabé Absolutamente nada Porque no quería que fuera Como tan repetitivo Pero bueno Pero bueno Hoy es sábado Y decidí concluir el vlog hoy Porque para que sean Como 5 días conmigo Prácticamente la semana completa Entre comillas Entonces Pues nada Hoy es sábado Son como las 2 de la tarde Me desperté hace un buen rato Pero Pues si es que miren Era mi primer fin de semana En el que podía volver a dormir Hasta tarde Así que lo tuve que aprovechar Y bueno ¿Qué va a pasar hoy? Pues hoy Ahorita Voy a salir a la tienda A comprar cosas Que faltan para la comida Porque mi mamá dijo Que hoy me toca cocinar a mí Entonces Pues vamos a ir a comprar Se me antojaron Hacer unos chilaquiles Hace mucho que no hago chilaquiles Creo que nunca he hecho chilaquiles Creo que nunca los he hecho Pero bueno Esperemos funcione Esperemos lo logre hacer bien Y a lo mejor hago un arrocito No sé Se me antoja también hacer un arroz Entonces Pues nada Eso vamos a hacer Ahorita Nos vamos a salir a la tienda A comprar lo que nos falta Y Pues creo que Es todo Ahorita que regrese Vamos a cocinar Y pues tendremos una Una nueva sección De cocinando confeta Y En la tarde Planeo Subir los demás Los diseños Que vamos a estar vendiendo De los posters A la tienda Entonces Tengo que Tener las imágenes En mi teléfono Así que las voy a pasar Directamente A Instagram Y eso Y Este Pues nada Estoy emocionada Porque en verdad Yo sé que se los he hecho Toda esta semana Pero en verdad estoy muy agradecida Con el apoyo que me han dado Y Ha estado bien padre ¿Saben? Como ver Ay me va a daripo Ver dos mensajes En la página Porque Pues veo que si les está gustando todo Y hay personas Que ya están preguntando Y están empezando Como a checar Para hacer los pedidos Y eso Y eso me tiene muy muy feliz De verdad Muy muy feliz Entonces Estoy muy feliz Por todo esto Muy agradecida Muy emocionada Vean Me acabo de delinear la nariz Shit Entonces Pues nada Eso va a suceder En la tarde o noche Entonces yo creo que Voy a dedicar prácticamente a eso Después de comer Y de hacer de comer Voy a dedicarme a eso De De la tienda Seguir contestando mensajitos Y eso Esperen No tengo espejo Jaja Pues nada Vamos a Terminar de medio arreglarnos Solamente el cabello Me lo voy a Cepillar Porque No No me voy a hacer nada más De hecho solo voy a la tienda Así que No necesito arreglarme tanto Se van a enamorar de mi Que se enamoren siendo Greñuda Yolo Y pues nada Miren acá tengo los arreglitos De hecho nada más faltan los de Sweetener Pero eso los tengo Acá Nada es que el otro día Me los iba a poner Y Y Que más les iba a contar Pues nada más amigos No sé Les digo que ayer no hice nada Pues divertido Ni nada entretenido Como para mostrarles Solo fui a trabajar y eso Entonces Pues nada Muy equis May lo siguen tratamiento Como actualización de eso Pues May lo siguen tratamiento Algunos medicamentos ya casi Se los acabo de tomar Otros todavía le faltan Un par de días Mmm Que más Que más Pues nada más amigos No sé que más contarles De novedad Ahora sí Vámonos a la tienda ¡Vámonos a la tienda! 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 Y ya está listo. 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 Nuevamente les comparto el Instagram de mi tienda para que lo vayan a seguir. Está de este lado. Arroba no tears y en bajo merch. Y pues nada, ahí me pueden encontrar para que vean todos los productos. Los collares, los aretes y los posters de momento y lo que va a haber. Y pues nada, estoy muy emocionada porque de verdad espero que les guste mucho a todos. Espero sus pedidos. Y pues los estaré viendo por allá. Y ya. Pero bueno, esto ha sido todo. Yo lo sumo con todo mi corazón. Y nos vemos en otro video muy muy pronto el jueves. Los amo. Bye. Bye. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.